Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi invitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos con la serie de Reaccionando, esta serie que bueno, no la hago semanalmente pero sí la voy haciendo cuando voy pudiendo y como siempre os animo a dejarme en los comentarios a quién queréis que reaccione en el próximo vídeo en este caso, queréis que reaccionase al Rubius, al vídeo que hizo, pues creo que es la beta o la alfa no sé, es una versión súper vieja del juego y nada, vamos a ver qué tal, porque bueno, ya sabéis cómo juega el Rubius que suele jugar muy de coña los juegos en general así que, let's see qué hizo la verdad es que este vídeo lo vi en su día, pero ya no me acuerdo de casi nada hasta por aquí, Mangel, Alexby, Alexby podríamos reaccionar a él también porque estaría bastante guay Rubius es Capcom, ¿vale? ojo, cuidado con eso vamos atacando a Stermite la verdad es que el juego, el Rappel, en plan si es la primera vez que juegas, mola un montón se siente súper guay que chaval, yo sacan a su colega al Tatcher, el Termite matando al Tatcher todo entendido, el Rubius este juego no lo jugó mucho, una pena la verdad pero Alexby, por ejemplo, creo que se lo estuvo jugando una temporadita que le gustó más es que el meme, el meme sale solo, o sea no habían jugado nunca y ya están haciendo memes con Tachanka hostia, que escandalero hostia, el Makan al viejo además deberían de estar en algún evento o algo, tú imagínate, estar en un evento y que estén matando al Rappel hostia, canal antiguo y de noche y sin personajes de BDC bueno, igual no era evento, por lo que está diciendo Mangel, a lo mejor no era evento hostia, como se veían los drones antes, se veían fatal el fogonazo de las armas también, que curioso a por el calvo o sea, Alexby está dando algún consejillo de que, más o menos por lo menos, va a palmar con una palma ahí van, todos por la misma ventana esta de verdad, la tendría que poner en práctica en Ranked, en plan, atacar todos por el mismo sitio no funciona, yo creo que no va a funcionar hostia, el Thermite con piñas, tú han vuelto a matar al rey te he reventado me parto la transición del Fallout 4 Dios, el punto rojo se veía horrible, eh, antes y ahora con el nuevo parche de las mirillas que posiblemente salga según estamos reaccionando a esto pero no lo sé, no lo sé si ha salido mientras estamos reaccionando a esto se me ha cerrado la puerta, eh no da ni una, eh ahora, que lo sacan, lo sacan se ha perdido, no sé dónde está el rey oh Dios está ahí detrás del escritorio no, 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 no no le sale, eh lo ha matado sí que desplegue en el montaña está tenso, eh es que ya ves cuando la gente no sabía jugar en general porque el juego estaba recién sacado al final hay tensión absurda no el tío se ha hecho la ronda, eh, ahí detrás estaba cegado, tío, no veía nada nada de suerte pero que tarda un rato en disparar la decepción invade nuestro pueblo oh joder, vas a armar, claro, bueno, el recluta pero es que el juego está mirad los alambres, es que el juego está recién sacadito, eh curioso es que es el puro el mejor mapa que ha tenido Rainbow Six, aquí está 2 para 3 estoy viendo el menú y estoy un poco flipando en colores estoy flipando viendo el menú bueno estoy pensando que el rubius si que jugó yo creo que el rubius si que jugó más porque he visto un clip por ahí buscando y reaccionando que habla de caveira o sea que si habla de caveira por lo menos hasta el año de Skull Reign jugó porque la conocía y sabía que era muy molesta y tal, caveira al final es un personaje que cuando empiezas a jugar es muy molesto luego en niveles más altos no es tan molesta pero si es bastante molesto con lo cual ha debido de jugar la conocía ha debido de jugar más a Rainbow Six lo que pasa es que yo no he visto subir vídeos no sé si streameando habrá streameado alguna vez pero tampoco lo he visto bueno, bueno ahora lo ha tirado bien el F4 el alesb intentando jugar serio y ahora me está haciendo el mom eso lo hace eso lo hace solo cluchea no le quedan smokes tiene C4 smoke con C4 esto sí que no me acordaba pero no ganan ni una me ha generado una ronda a ver ahora podria decir el antiguo chalet tambien la verdad es que he hecho de menos en plan que la gente juega así en plan sin tanto conocimiento del juego en plan yolo era gracioso ahora es otro rol también mola crecer como tal pero es otro rollo le tenía que haber acuchillado como ha caído ahí toma lo ha hecho lo ha hecho como se rompe antes el mapa es que era otra historia molaba mucho más ¿están jugando en PC? sí ¿no? sí pues están hablando por el chat pero mira al vinito 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 a que se matan ¿no? aquí también vinito que le ha hecho un agujero de la hostia no bebe están enteros de hijos de puta jajajajaja no ¿Desde dónde lo ha matado? Desde un Marble Hall, ¿no? Ha matado al rey Hostia, el Glass Antiguo Ha matado al rey Se lo ha mitigado Si ganamos esta, ganamos, ¿no? Sí, sí Eh, pueden ganar, eh, pueden ganar Tío, ¿por qué no me disparan bien A mi coche y ahí te lleven A mi coche Vale, el hostaje A ver, a ver Iba con esta desde aquí, tío Mira, el dron rojo Baje en la vagueza extrema Lo imagino sentado en su casa A ver, a ver Que muero, que muero Juega, el punto rojo, eh, que horror Se ve fatal Ahí va, ahí va ¿Lo ha matado? Ah, no, la asistencia Ah, no, lo ha tumbado, lo ha tumbado Pues ahí uno ha tumbado, se lo vean dos Lo pueden hacer, eh, lo pueden hacer No se sabe en el mapa No se sabe ni por dónde hay que entrar Movida Ahí va Que bueno, tío Vale, dale a la termita Que solo queda uno Ganando, ganando, ganando ¿Dónde está el grupo? Pío, tío, tío Vente a la mierda, hombre Pío, tío Pío, tío Pío, tío ¿Dónde me lo llevo? ¿Dónde me lo llevo? Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Está el rook ahí y no se entera Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo El rey en calvo, eh, no falla Bueno, buenísimo vídeo Buen ascenso Muy bueno el vídeo del rubio, es la verdad Ojalá volviese a echarse algunas partidas a la rainbow Bueno, era un montón Yo le ticheo, ¿no? Yo le enseño Bueno, era un montón Además, si le gustan en plan algunos shooters y tal El rainbow al final Bueno, un montón Además tiene esa dinámica, ¿sabéis? En plan rodera El rainbow que no deja de ser un shooter además con rol Y mola un montón Así que nada, bueno Espero que os haya molado mucho el vídeo Nos vemos en el próximo Chao, chao